Así, la selección colombiana de voleibol le regalaba un nuevo triunfo al país, esta vez contra Perú. Sabemos que tenemos que tener mucha paciencia y yo creo que eso nos ayudó y pudimos salir adelante. Ahora el siguiente reto es contra Argentina o las Panteras como se les conoce. Hay cosas por mejorar siempre, entonces ya vimos que debemos mejorar para hoy y que es lo que nos puede funcionar. La actitud del equipo está de responsabilidad, sabemos que tenemos que reír después de un partido, antes de trabajar muy duro y sabemos que la Argentina es un equipo fuerte. Y es que el juego colombiano ha logrado cautivar sin duda a todos, sin importar la edad. Su manera de jugar me parece muy buena, me inspira, me hace sentir bien, pensar como estar allá. ¡Colombia, pobre, Colombia! A las 8 y 30 pm se disputa el último juego entre las cafeteras y el Club Albiceleste, asegurando el cupo a Tokio 2020, informó con la cámara de Óscar Cavadía desde Bogotá. Miguel Ángel Cruz.